Una mujer y un hombre identificados como Kenneth Lye Jones de 64 años de edad y Elizabeth Tapia Peña de 48 años de edad fueron encontrados sin vida esta mañana a las afueras de su domicilio en el poblado Rancho El Peligro en el Valle de Mexicali. Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado determinaron que el hombre es originario del Estado de Arizona mientras que la mujer es oriunda del Estado Mexicano de Guerrero. Alrededor de las 8 horas se reportó a los números de emergencia el hallazgo por parte de uno de los vecinos de la pareja. Policías municipales acordonaron el área al percatarse de que afuera del domicilio yacían dos cuerpos sin vida los cuales presentaron heridas provocadas con arma blanca así como golpes con objeto contuso. Elementos de servicios periciales acudieron al lugar y recabaron decenas de evidencias en las inmediaciones del predio donde se encontraba una casa móvil, una camioneta Cherokee color blanca con placas VGR7041 y dos caballos. Vecinos de la pareja comentaron que tenían cerca de tres meses residiendo en ese lugar y que con poca frecuencia los veían, aunque afirmaron que el hombre solamente hablaba el idioma inglés. De manera preliminar se maneja el robo como el móvil del homicidio, puesto que el lugar se encontraba completamente desordenado.